Bueno, pues hace unos momentos se acaba de hacer el evento de clausura aquí de la Feliguaz edición 2022 y a una semana de estas actividades de conferencias, de presentaciones de libros, de mesas redondas. ¿Qué nos deja esta edición? Bueno, pues una experiencia muy bonita. Tuvimos un aforo impresionante cuidando los protocolos de la pandemia. Y bueno, pues la cita que da el secretario general, pues yo creo que es una cifra muy bien estimada porque tuvimos actividades en el pabellón infantil diariamente con aforos también de cientos de niños. Tuvimos aquí actividades desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días con afluencias que estaban moviéndose constantemente, pero presentes aquí en la feria. Entonces, son 18.700 visitas las que tuvimos. Y bueno, pues los estantes de los libros, una adquisición de libros muy importante también. Vamos a, todavía nos falta valorar esto. Bueno, pues un agradecimiento a la comunidad más atlética, un agradecimiento a los estudiantes y bueno, pues a las autoridades locales aquí del vicerectorio. Bueno, estamos en cobertura especial desde el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde se ha llevado a cabo este importante evento literario y cultural aquí en Mazatlán. En la UAS 2022, estamos en el doctor Juan Carlos Ayala, director editorial de la UAS y del comité organizador de la UAS 2022. Muchas gracias, yo la verdad me voy muy placido con la comunidad más atleca y bueno, pues aquí está una muestra de lo que la universidad puede hacer y puede lograr. No nos peleamos con nadie y bueno, pues esto lo vamos a seguir haciendo. Es una tradición y la vamos a seguir manteniendo. A la canal digital informativo DNC, la edición nocturna desde Mazatlán, Sinaloa.